Que tal amigas, amigos, ahora con mucho gusto veremos como instalar el WhatsApp en una computadora o PC sin ningún programa ni ser root, nada en especial, lo veremos con mucho cuidado, nada más recuerden, siempre debe de estar conectado su celular, siempre debe de estar conectada su computadora también a internet, o sea los dos conectados a internet y también recuerden esto nada más todo se va a guardar en su teléfono, nada más es una simulación que lo tengan en la PC, deben de estar los dos juntos, si no, no va a funcionar bien. Entonces veamos como se instala, lo primero que necesitamos es ir a Play Store para estar seguros y necesitamos descargar la última versión de WhatsApp, yo quite todo el programa por si alguno no lo tenía, nada más recuerden, es actualizar, si no, no hay ningún problema, ahorita yo lo voy a descargar todo porque hay personas que a lo mejor no lo tienen, se les borró cualquier cosa, entonces ponemos a instalar, acuérdense, ponemos a aceptar, quiere decir que saben de todo lo nuestro, no, se instala muy rápido, esperamos y también acuérdense, esto nada más es que el celular se va a conectar vía internet a la computadora y lo que le pidamos a la computadora lo va a sacar del celular, deben de estar juntos los dos como quien dice al mismo canal para que podamos usar el WhatsApp, esto les va a saber mucho en las oficinas, verdad, y con el jefe dice que están trabajando y viendo cómo le hacen, pues en el WhatsApp, porque de otras, si están en la oficina y no tienen su celular en la oficina y los dos conectados a internet, no va a funcionar, ya que instalamos, ¿qué nos hace falta? hay que darle a abrir, una vez abierto ese programa, nos dice que acceso directo, acuérdense, siempre hay que aceptar y continuar, porque si no lo ponemos, no podemos instalar nada de los programas que queramos, ¿qué tenemos que poner? como yo lo borré, pongo mi número, si es actualización nada más, no necesitan poner número telefónico, nada de eso, nada más se actualiza al último, acuérdense, al último, porque es el que trae para leer código de barras, ponen yo ahí mi teléfono, que está borrado y dice inmediatamente conectando, se está conectando en mi mismo teléfono, WhatsApp no guarda nada, ahí le ponemos restaurar nuestra copia de seguridad, que está en nuestro teléfono, que es muy seguro en WhatsApp, ¿verdad? porque no, ahí las cosas, no guarda cosas de lo que hacemos, ahí pues si quieren le ponen su nombre, si no, ponemos siguiente, y me dice que me quedan ocho meses de servicio, que después va a costar un dólar o trece pesos, le ponemos continuar, por favor, ya que le dimos a continuar, allá inmediatamente aparecen nuestros contactos que tenemos, o nuestros chats, como les dice, y miren, con cuidado, botón izquierdo hasta abajo, y le ponen ahí WhatsApp web, necesitamos picarle ahí, botón izquierdo hasta abajo, WhatsApp web, y entonces, nos aparece esto, hay que escanear el código de barras, por favor, mucho ojo con ese código de barras, ahora veamos a la computadora, bueno, ahora veamos, vean ustedes como están en la computadora, las dos, el teléfono es el del lado derecho, y el izquierdo es la computadora, vea, escanea el código, dice del lado derecho, es el teléfono, ahí le debemos de dar ok, a entendido, ¿verdad?, entonces le damos ok, por favor, y ahora sí, pasemos a escanear el código de barras, acercamos el teléfono, y como ven, del lado derecho el teléfono, del lado izquierdo la computadora, y eso es todo, hemos terminado, y acuérdense, que de esta forma, ya tenemos el WhatsApp dentro de nuestra computadora, gracias, hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visita nuestro canal, hacerlo fácil, en YouTube, para ver más tips, y consejos útiles, agradecemos sus pulgares arriba, y no olviden suscribirse, nos vemos pronto, en otro video, cuídense, y hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.